Muy buenas amigos, soy Logo y bienvenidos a mi canal. Continuamos en plan de zoo y hoy vamos a seguir con el hábitat grande donde hay varias especies de animales juntos que faltaba poner un poco de naturaleza, no la vamos a poner toda porque el zoo nos va saltando armas y tenemos que también gestionar el zoo pero bueno, vamos a empezar con la naturaleza de este hábitat que yo creo que va a ir quedando bastante bien y ya está, os recuerdo que si os gusta el juego, en la descripción del vídeo os he dejado un link tanto del juego como de los 3 DLCs por si los queréis comprar, es una forma que tenéis de apoyar al canal además de comentar, de darle al like y de suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguimos con Planet Zoo Los bongos tienen el bienestar bajo Me parece que son muchos Mira, 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 mira Vamos a poner hábitat A ver, bongos Voy a poner pausa Pueden ser 5 Joder, la virgen Vale, pues tú 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 Y tú A la naturaleza A ver, ¿qué más? Vamos a soltar A esta que ya es mayor A esta Y a esta Vale, ya está Esto no está conectado Esto hay que arreglarlo A ver, caminos Esto es de 7 No Venga, va, que lo tenía conectado antes Vale Vale Vale, aquí tenemos que poner Vale, ya empiezan a venir los Los ñus Vale, el terreno está bien Hay que empezar a poner La naturaleza Los árboles y tal Esto Aquí tenemos trabajo Plantas África Y pradera Vamos a poner Unas acacias De estas Hostia, aguanto ñu, tío Aquí voy a poner otra de estas Vale Aquí el terreno lo tengo que combiar un poco Para que lo tengan más Voy a hacerlo más pequeño Macho, mira como estáis dejando todo esto ya Seréis cerdos La virgen, cuánto animal aquí, tío Vamos a echar un vistazo a los yus A ver Vale, hay varios machos Y solo puede haber uno Voy a quitar todos los machos A ver Este es pequeño, este no Me voy a quitar a este A este Y de momento ya está Vale, 2.400 de conservación Voy a poner los comederos aquí Abregadero Mira, mira, mira la gente aquí Bien Vale, ya Me parece que con estos comederos Tienen bastante, ¿no? Voy a poner alguno por aquí Vale El agua llega aquí Vale Vale Hay que poner el agua ¿Esto qué es? Jaula Con comida Vamos a poner por aquí Una de agua Vamos a poner estímulos de comida Por aquí Un bloque de fruta congelada Y de juguetes también Hostia, mira, mira, mira Cuánta gente La virgen Hostia, esto ha triunfado, ¿eh? Mira, 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 mira Vale Vale, hay que empezar Hay que empezar a poner las urnas De donación A ver Peleas peligrosas Los bisontes otra vez Ah, no Los antílopes Que ahora Los bisontes y los antílopes Pueden estar juntos A lo mejor lo que hago es Quitar esta valla de aquí Oh, ha muerto el animal Mashabu Vale, a ver Vamos a empezar a decorar aquí A ver Terreno ¡Vamos a empezar a decorar! Vale, por aquí Vale Mira, mira como juega Antílope americano Es él, está estresado Vamos a ver, vamos a ver esto A ver Topedia Mira esto Pueden ser 11 y un macho Vale, hay Dos machos Este lo vamos a soltar ¿Cuántos hay ahora? A ver Hay 10 Bueno, ahora tendrían que estar bien Espera Descendencia Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí? Investigación completada Cartel Vale, hay que empezar a cambiar esto Sustituir ¿No puedo? Esto está bien Altavoz educativo ¿Por qué no puedo? No puedo Estropeado por gamberros Hijos de puta A ver A ver, seguridad Sí, porque Hay 1800 visitantes Y casi no tenemos guardia Hostia Mira, 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 mira A ver Conserges Vamos, vamos Madre mía Tío ¿Cómo está la zona esta? La tenemos abandonada Pero tienen papelera aquí al lado Cabrones Por aquí ya no hay tanto Bueno, por aquí no hay basura A ver ¿Y los facoqueros? ¿Cuántos hay? ¿Han criado? No, no han criado todavía A ver Las vallas Solizar mecánico Mecánico Antílope americano Está a punto de tener Descendencia Vale A ver La valla Hostia ¿Cuánta gente hay aquí, tío? Vamos a poner urnas A ver Venga, soltar pasta Vale Vale, aquí vamos a poner Hostia Aquí no me llega la electricidad Creo Ah, sí Sí que llega Hostia De puta madre Vale Vale, pues aquí Virafa Hombre, vaya vistas Que tienen aquí, eh Uy Ya ves, tío Si lo ven todo Aquí voy a poner El Búfalo Ahí, que suena el dinero La gente que está subiendo A ver La destruz Aquí voy a poner otra Un poco más para atrás Ahí, ahí Eh, voy a poner A la gira No, esto fuera Instalaciones Eh, mira Tenemos desafío Completado A ver Esto Ahí Vale Al búfalo Ahora hay que poner Luces Que no tenemos Voy a poner Voy a poner Alguna de estas Malaboot No, tampoco No, no No, no 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 Vale, bien. Vale. Vale, por aquí voy a poner también. ¡Oh, mierda! ¿Dónde estoy? Vale. A ver, el desafío... ¡Hostia, 8! Vale, investigaciones, cartel de información. Hijos de puta, los gamberros de mierda. A ver. Este no lo puedo sustituir, así que lo tengo que quitar. Vamos a tener que empezar con la seguridad. Mierda, pues todo. Vale. Oso grizzly. Vale, esto sí que va. A ver, ¿qué tenemos? Lo de la cría. Vale, otros 3.000. Vale, tenemos esto de aquí, que también está roto. Este también, joder. No, este sí que va. ¿Y este? Este no. Bueno, este falta poner esto. Vale. Y este... Antílope. Este fuera. Vamos a poner aquí... Otra tele. Bueno, es que claro, aquí no están... Ahora no hay nadie aquí. Bueno, de momento lo vamos a dejar. Ahora hay que poner... Vamos a editar esta barrera. Y desde aquí... Hasta aquí... Vidrio. Desde aquí... Desde aquí... Hasta aquí... Vidrio. A ver... Hombre, esto está bien, ¿eh? Lo voy a poner de estas... Y así los animales... No ven a las personas. Entiendo que es así. Ya ves, hostia, es verdad. Así ellos no ven a las personas... Pero las personas sí que ven a los animales. Y no se estresan. Vamos a cambiar todos los cristales... Por estos de aquí. Vale, aquí nada. Vamos a empezar aquí a poner también. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Vale. Tendríamos que poner algún... Hostia, pero mira cuánta gente viene aquí, ¿eh? Esto les ha gustado. Vale, este está... Estresado. Hostia, cuánta gente aquí. Pero yo creo que es por el número de... De animales. A ver, la puerta. Aquí tenemos a... A once. A ver cuántos antílopes hay. Bueno, cuántos. ¿Cuántos machos? Vale, tenemos dos machos... Pero este es joven. Vale. Este tiene 10 años. Esta la podemos soltar. Esta la podemos soltar. Vale, bien. Vale, hay que seguir... Con este hábitat, ¿eh? No podemos dejarlo así. Esto tiene que estar más bonito. Ya, pero bueno, mira. Están aquí todos los animales. Bien, bien. ¿Faltan estímulos? Eh, a ver. Voy a poner... Habitat. Jirafa. Vale. Ah, bueno, claro. Pero porque no lo tengo investigado. A ver, ¿esto qué es? Vale, este lo voy a quitar. Este lo quito. Este lo quito. Este lo quito. El café automático lo sustituye. Ah, vale. Ahora viene el mecánico. A ver las investigaciones. Vale, tenemos otra atracción de paseo. Que... Esto lo tenemos todo ya. Esto viene. A ver esto. Vale, bien, bien. Vale, vamos a investigar. Este... Y este. Vale, vamos a seguir con esto. A ver. Piedras. Quita esto. Vamos a poner estas. Vamos a poner esta por aquí. Mira aquí todos los... Los ñus juntos. Vamos a poner una por aquí también. Vamos a poner una por aquí también. Vale. Voy a poner por aquí más. Vale. A ver. Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. Mira como están los búfalos. Ahí los ñus. Vamos al lado del agua, eh. ¡Wow! Hostia, uno de estos... Este lo voy a poner aquí en medio. Ahí está. Este lo voy a mover. Hay que poner urnas por aquí, eh. Uy, esta no me gusta aquí. Ahí. Esto fuera. Otra aquí. Otra aquí. Vale. Ahora la zona esta. Ahí hay un búfalo. Uy, aquí me lo he puesto mal. Ahí. Vale. Vale. Y ahora falta esta zona. Una aquí. Aquí. Aquí y aquí. Y esta de aquí. Aquí. Y esta de aquí. Vale. Entonces. Eh... Dispositivos de educación. Vamos a poner aquí. Una. Con búfalo cafre. Venías. Uy. Es que vaya, vaya bicho, eh. A ver. Ya está. Vale. Estos son... Está estresado el Loo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estímulos... Ah, vale. No hay estímulos de comida. Vale. Habitat. No tengo estímulos todavía para la jirafa. A ver, para el Loo. Vale, sí. Voy a poner por aquí este. Aquí. A ver, ¿qué da esto? Aquí pongo este. Uno por aquí. La nutrición tiene problemas leves. A ver si puedo cambiar aquí. Vale. Segundo grado. Y mira, mira cómo corren de los pequeñines. Bueno, pues hasta aquí. ¿Qué os va pareciendo el nuevo hábitat? A los visitantes está claro que sí que les ha gustado. Que han tardado muy poco en subir arriba a ver los animales. Ya me diréis algo en los comentarios. Y ya está. Si os ha gustado este vídeo, os invito a que os suscribís al canal y a darle un buen like. Un saludo, amigos. Gracias. 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 Gracias.